por aquí 10 de la mañana y estamos haciendo estoy haciendo desayuno para nosotros para nosotros café porque obviamente se le va a preparar a juan manuel el señor no le gusta él se lo come cierto usted lo come pero no es que le encante ahora sí mírame mírame ahora sí bueno terminemos para que el desayuno lo tenemos eso ya estuvo ahora terminemos este que echarle el huevo también y listo y quedaron bonitos perico y ve estaba inspirada no pero usted es mi hijo come la carrera no ya voy que por aquí pero mi señor no está hablando con la hija veamos haga usted no está como aburrido él tiene hambre mira no 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 me jodan que yo tengo esa hambre bueno vamos a desayunar así que bueno por aquí ya listo que vamos a desayunar ya limpia la cocina mi suegra acaba de salir ya va mi suegra hablando con la vecina bueno listo por aquí amigos buenos días no los había saludado el día de hoy y me voy a ir así e igual que la misma ropa de ayer porque porque no la ensucian entonces nos vamos para el centro tengo que ir a comprar unas cositas no papi nomás una sola chaqueta una sola porque la chaqueta la chaqueta por si llueve se puede la chaqueta no más y por aquí está en el diálogo maleta si mi amor de los zapatos de hasta acá bueno listo yo creo que para que ya está todo cerrado irme rápido porque de pronto llueve así que vamos bueno por aquí vamos ya está entiendo caliente ya me dio un calor no no está entiendo nada nada frío mato sin chaqueta ni nada pase rápido papi y Juan Manuel al fin no vino ay que niñito este berraco porque tengo que ir a comprarle la sudadera del colegio uvekir porque bueno el papá le va a comprar un short y pues ahorita está haciendo mucho frío así que vamos a comprarle la sudadera pero eso es en el centro casi por allá donde vivíamos antes así que como él tiene que ir al gimnasio que hacer pierna se dice que ay que no que le toca que ir a caminar hasta allá que después hacer pierna algo matrimonio por ahí entonces que yo le dije ay pues si no quiere no vaya uy me la saca ustedes saben que Michael hay por eso yo extraño a mi hijo porque él siempre me acompañaba para todo lado con Alicia pero bueno nos tocó así qué bonito paisaje tengo yo aquí ay se ve bien cerquita todo eso allá bueno vamos hacia allá hacia el centro es donde está la bandera turca hacia allá vamos bueno por aquí a ver vamos llegando a la calle para cruzar al centro ay ese hombre es más exagerado es que es re lejísimo re lejísimos bueno a mí no me parece que sea tan lejos o yo no sé si es que yo soy acostumbrada a caminar él se queja mucho venga cuidado él es muy quejón para caminar él va y hace su su es cosa del del gimnasio pero para caminar es muy ay no yo primero voy a pasar allá esto es la cruz para allá no puedo no puedo vean es que de novia con la bandera turca no mentiras pero tiene que colgar en los dedos así que van a casar con la bandera turca es que no miren dos tíos y esto es nuevo yo no había visto esto aquí vio veinticinco libras no había llegado a ver esto ahí bien grande gracias a Dios yo estaba rogando anoche que hoy no fuera a llover que se hagan un clima vean extensiones para el cabello no para qué más bien y bueno para la energía también estaba rogando yo dije ay Dios mío que no va a llover pero igual va a llover pero más tarde y como que me pasaron las oraciones porque está haciendo un calor tremendo estoy sudando no es que el viento está acá como caliente pero eso sí llovió ay a cántaros toda la noche es esta mañana Dios mío y veintió tremendo pero bastantísimo llovió así que se se desbordó anoche toda la lluvia que tenía que caer ay pero yo creo que va a volver a llover vean ya llegamos a la bandera turca les dije les dije vean allá arriba está allá arriba está yo ya los he llevado allá arriba ay pero ese ascensor de ahí como que no volvió a funcionar yo no sé o funcionó un año y ya de ahí para allá ni más ni más volvió a funcionar o lo quitaron qué sé yo en ese ascensor es que también nos quedamos ¿cierto? no en ese no pueden bueno es de allá del puente en el del puente son mis hollines de aquí no me pueden gustar son como todos cuadrados sin norma bueno según Juan Manuel iba a llover después de las 12 miren los tarros vean que usted dice que es que de niña en los tarros son de niña no pero que tenemos en los dos ah es que yo que le mandé un tarro de esos café que fue lo que le mandé sí un juguito le mandé jugo y entonces los amiguitos los compañeros que es que ay quiero un tarro de niña porque esos tarros tienen rosadito ustedes le decían si tiene un tarro de niña y le digo yo voy a ir miren mi amor los colores son colores rosado es rosado y no quiere decir que sea de niña azul es azul y no quiere decir que sea de niña lo podemos usar todos porque simplemente son colores pero pues la gente le ha puesto etiquetas a los colores como que estos son de niña estos son de niña pero no importa igual yo ayer ayer se volvió yo ayer cierto yo le dije llévelo y si sus amiguitos le vuelven a molestar a decirle que es de niña dígale que no que aprendan que los colores son colores y ya ayer lo molestaron ayer te molestaron también hombre igual les lleva uno moradito para el agua pero es que no tengo más entonces en uno le echo jugo y en el otro le echo agua entonces pero ese es combinado no es que es solamente rosado así que bueno vamos a ver que vamos a tocar que conseguirle otro tarro o mandar el de superman que daño que daño y mirar a ver como le arreglo la tapa bueno para aquí estaba yo echando el chisme tirando el chisme porque esas que están allí con el taxista ay Dios mío estaban alegando no sé les estaba cobrando de más a las chicas que acaban de pasar allá vea el taxi ahí va ay Dios mío esos taxistas aquí le quieren cobrar un ojo de la cara uno que como las dio bien bonitas bien arregladitas y todo entonces quieren abusar de la gente que horrible ay no yo por eso por eso es que yo les digo aquí taxi no es que se pueda coger de a mucho yo prefiero caminar vieron que no nos demora nada en llegar al centro es que ay Dios mío vean ya ahora me faltan una dos cuadras y ya llego allí donde venden las sudaderas bueno por aquí vamos llegando a la plaza soleta principal de Manavgat ven que habrán hecho aquí será que celebraron algo allá en el día del profesor pero será que le celebraron algo a los profesores porque ayer me hizo Juan Manuel que no vieron casi clases que no vieron clases fue la vaina que la pasaron todo el día ay se me oyen con el viento ¿dónde? allá no allá es donde registran los niños es que el universo acá el universo no es donde hacen los registros para los niños pues sí ay ¿qué era que les estaba diciendo? me fue la paloma así que allá no habían visto nada de clase que porque la pasaron fue celebrando el día el maestro miren cómo será que llovió tremendamente anoche ustedes se acuerdan el micrófono el micrófono que le quedó a Michael yo lo cogí para mí miren el río siempre es azulito turquesa miren cómo es bajo el río está re café re café sucio pues re de sucio se hizo café se hizo café quiero tomar café de aro ay 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 carajo ay mira la suciera ay sí se re sucio bueno ahorita que lo noto hay un candado aquí bueno ya más abajo hay otro ay hay varios ven empezaron a hacer eso de los candados también aquí que bueno como para sellar el amor algo así no sé en otros países cómo lo harán que veo que ponen un candado en las rejas de los puentes y después botan la llave al río algo así ahora que me devuelva les muestro y aquí hay varios candados ya puestos por ahí ya por esta cuadra de aquí es bueno pero aquí ya vamos como llegando es que estoy buscando porque no me acuerdo si es para allá o si es para acá me va a tocar que voltea si yo saco el señor donde compramos el drone si 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 señorito oiga por ahí un señor sacando eso ese coso que se llama ice ese coso que de ahí el hombre sacando eso con frío ¿no? ¿quién come eso? bueno vamos a ver ¿no es ahí? creo que es por aquí y si no me toca me toca ir por la otra cuadra en una almacén dice Mavi Cotón no sé ¿no es ahí? no es ay no oiga yo me perdo hasta en la sala de mi casa perdón pero yo no 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 es que mantenga despistada es que mantengo muchas cosas en mi cabeza muchas cosas en mi cabeza ah ya creo que es allá abajo en el otro cuadro allá oiga la abuela le dio una mano a chicle no 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 en vez de darle otra cosa mejor más tique oiga desde que ya llegó está más tique más tique chicle más tique más tique chicle miren desde aquí lo veo dice sechkin dice o el kiki allí es que venden los uniformes ah bueno no creo de coger allá abajo porque se durmió bueno vamos a buscar el pantalón es que cambiaron todo esto ya no está aquí el uniforme y no más atrás vamos que está dormido ya listo vamos a apagar ya ajá su papá cada año le compra maletín nuevo es que estoy bien chistoso ahora no es todo papá listo por aquí ya compréme la sudadera ahorita voy a averiguar unas medias pantalón media pantalón a ver si hay media pantalón yo creo que nos va a tocar que ir allá va ay bueno miren que sacan a vender esas cosas de de hielo no con este frío se les van a encartar ya ya le voy a comprar agua espérense no hoy se me olvidó traer el agua el tarro del agua aquí hay otra miren vestidos de novia y de compromiso y de bueno no es lo que sea de gala venga espérense le doy la plata venga primero yo saco la plata venga bueno voy a ir dentro a comprar el agua a esperarlo aquí sentada ya que hay donde sentarse vean yo por más de que turquía sea muy segura y todo yo mantengo agua valía 5 liras no en serio dios mío qué guata no pues normalmente valen 2 liras 2.5 yo no sé era que subió 5 liras 5 liras 5 mucho me parece 5 liras sí porque anteriormente costaba 1 lira y cómo va a subir de 1 lira a 5 ahorita pero bueno tome agua y táeme agua que les digo que por más de que sea seguro la verdad yo o sea la costumbre no la pierde ¿no? muy barato yo no pierdo la costumbre de mirar para los lados que me está observando de esconder mi dinero de esconder el dinero bien de que no vean donde guardo la plata ni nada y siempre ando pendiente de quien me está observando quien me está siguiendo quien anda por ahí ¿por qué? amigos sea muy seguro y lo que sea pero no falta quien la embarre siempre quien anda por ahí pendiente de uno y más a uno que anda hablando en otro idioma yo que voy hablando y hablando y hablando obviamente hay que estar pendiente ¿qué mi amor? ¿qué quieres? es que una libra y dos libras es más barato pero cinco libras también más barato ya está hablando de otra cosa todavía está hablando del agua miren todavía no han quitado hace como tres años ¿sabes? de letrero ahí capas y oros que lo van a cerrar que por eso está en promoción todo siempre que paso les muestro bueno bueno como Hassan se quedó dormido por eso ando tan relajada ¿vieron? es que como está haciendo frío si es que no está caminando obviamente le va a dar frío entonces se quedó dormido papi por allá no por acá y no nos vamos a ir más lejos ¿qué pasa? bueno ya volvimos a salir por aquí al puente y les digo íbamos a comer pizza pero primero Juan Manuel no vino así que pues no quiero encartarme llevándole su gusto frío segundo me da miedo que pronto me coja el aguacero porque se volvió a nublar así que no quiero que me haga coger el aguacero y no pues la podemos pedir en la casa mejor yo creo no sé así comemos más relajado y no hay más Hassan está dormido no me va a tocar que comprar lo demás por por internet lo voy a comprar por internet mejor mi perro parece una vaca de lo gordo que está ay pero eso es como una perra si es una perra está como premiada premiada esa perra si es para comer ay si es una perra está premiada es que me termina ay veo vieron abrirlo de las bicicletas ahora todo mundo anda en esas patinetas yo no sé cómo se empantará en eso eso es bien caro hola en minuto no gracias voy caminando Juan Manuel quiere que le compre una de esas hombre quería hacerles un envío por tiktok así recorriendo el centro pero le metí internet el teléfono en Juan Manuel y no vino el culicagay yo no vino el muchachillo así que pues no pude y además que mi teléfono no sirve no tiene el no se llama la sincar la sincar no bueno la red ese teléfono se le venció el registro ese de turquía y estoy sin teléfono ya les había dicho pero para los que no saben bueno ya saben porque no pude mire salimos de la casa a las más o menos a las 11 y 40 y apenas son las 12 y 46 así que mentiras que no era lejos ahora le muestro y verá para que deje de estar me dicen ay que te eres lejos que hay que caminar es que lo que pasa es que como él tiene que ir al gimnasio hoy bueno tiene o debe o quiere ir porque obviamente para eso lo paga para ir todos los días él si no pierde su vida al gimnasio él no pierde la pagada al gimnasio es que es la vaina así que pues obviamente va a ir y el gimnasio pues queda para este lado de acá entonces le tocaría venir caminando conmigo devolverse y más tarde viene pero en bicicleta bueno yo iba a arrimar al migros a buscar una cosa pero ya no ya no ya veo que va a venir el aguacero vamos rápido 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 no el aguacero me hizo antojar de algo hablo de donas donas así que no sé si va a llover ya pero voy a arrimar aquí al migros a esta marca es la única parte donde vienen las donas ay es que aquí en este pedazo nos cansamos porque esto es como en su vida se me cagó la energía hasta la gasolina ay ¿cuándo íbamos? vamos está venteando durísimo que ventea duro para que se lleven la la que? la lluvia vea todo este bosque así es que se ve desde la casa te les mostré ahorita creí que qué paisaje tan bonito era esto bueno ya no estamos buscando no hay donas no había tampoco cómo se llama eso está buscando unas bolsas de cierre hermético pero pues no hay así que vámonos ay ya dejo de ventear tan duro mamá señor no gracias por ahí yo no me quiero bajar salgo rodando con Hassan ella ya es más bajito creo que la calle ella es más bajita ¿se quieren casar? ahí les dejo es que se quieren casar ay Dios mío a 170 oiga una hamburguesa con ay estas 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 esas caras de las ricas de las deliciosas que hay aquí no en serio son bien buenas esas hamburguesas son grandísimas también si mi amor no pero la bicicleta está más desbarata yo la iba a guardar para Hassan pero no hay que comprarle otra Hassan bueno si se van mareando si de pronto es que he movido mucho el teléfono me disculpen amigos pero es que miren con una mano aquí con la otra del teléfono un ojo en el hueque y otro ojo en la calle por eso bueno vamos a ver va a salir Hassan por ahí para abajo rodando ahí durmiendo uy dios mío ¿estás si conoces acá? claro que sí uy 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 un poquito de miedo es que nos vayamos a perder bueno va por acá yeee salió el sol pero me dio más calor no creo que sea por acá ay ¿qué? la caja ay no oiga we que mantiene con un miedo de perderse yo sé que yo yo mantengo eh este pero yo me guío o sea yo sabe cuando salgo de la principal yo me guío yo iba a esa y aquí es la que sale donde mi cuñado o sea que tengo que salir a la de allá para salir al parque ay y es que yo tampoco eh ay María hombre de mi aboguita hay veces que las calles a uno se le confunden pero cuando uno sale a una calle principal ya uno se guía donde mi abuela es más rápido de ir no pues yo no es donde su abuela ya acabo de ir de la casa y te voy a ir otra vez para allá ay amigos amigas amigas no para allá no porque no nos venga tenemos que salir al parque vamos por acá vamos por acá vamos por aquí vea allá a la esquina allá donde su abuela vio salimos de mi abuela viste viste que yo no me pierdo viste viste no hay que mantener con susto de que lo hayan en la calle de que perderse él nunca nunca se ha perdido en la calle yo no sé por qué mantiene así todo asustado era que en la otra había mantenido perdido cierto ay no ya sabía que íbamos a salir por acá vea vamos a meternos por aquí y ya salimos al parque listo y ya y ya llegamos a la casa ya van la una es que el guarda me está diciendo yo me iba a sentar ahí y el me dijo que tuviera cuidado porque pronto esa palma se caía me estaba entiendo mucho y me había puesto cuidado esa palma ahí que bobequín le dio por entrar al baño entonces aquí está el baño del parque ay así que sentémonos aquí hasta no está todavía redormido ay que me iba a sentar aquí al aguantico ya el me dijo entre entre que estaba vacío cierto no hay nadie adentro listo vamos pues menos mal aquí en casi todos los parques hay baños entonces uno puede amor vamos por la casa ya yo estoy cansada papila y acá también sale donde mi abuela sí claro vamos para la casa es que pronto jazán se despierta pero es que también jazán se juega un poquito en el parque no jazán se despierta ahorita y yo y que yo mandé yo le dejé la plata a juan manuel para que fuera la marque y me compraron la leche unos huevos y voy a ir a ver si de pronto no ha ido todavía para que compre otras cosas porque porque es que no quiero ir a marcar así como en cantidad por aquí voy a ir que es el paso vea porque no me quiero quedar sin money uno no sabe cualquier urgencia y compro todo en comida y después necesita otra cosa y no así que todavía no todavía tengo ahí para ay no y ayer quedó demasiada sopa ay mira en el terreno me lloró tengo sopa cuidado 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 tengo sopa de yogur tengo sopa de pajama ay tengo papas para fritar tengo para hacer ensalada tengo tomate cebolla todavía así que solamente es hacer arroz pero le vamos a pedir pizza se me olvidó que le había prometido la pizza ay que risa ahorita amigos si me escuchan a ver a ver a ver ella yo le cambié el este a Hassan para acá porque no le dé tanto viento entonces ella se iba a rimar como a hablarnos ¿no? a ver a Hassan a chinociar a Hassan entonces yo de una hablé en español a Bubequit y mismo ella como que hizo una curva no pero es que no la alcance grabando es una curva y me comiendo la cara como que bueno estás extranjera mejor no me la rimó ay pero que risa bueno ya llegamos por aquí vean el paspi el paspacito no sé uff no yo disfruto el pase obvio porque que homo mío después piensa que es que uno no lo saca y yo me quedo sin energía es que le quité el pantalón porque ay yo no sé ese pantalón suelta muchas muchas móticas ¿sí? ¿ya? hasta por aquí ya me cambié me puse otra vez esta blusita que me gustó mucho porque no es tan gruesa no me da calor y tampoco me da frío así que bueno yo me estoy medio peinando aquí ay ni alcancé a maquillarme ni nada yo quería ir a salir y ir a un papelito por eso no me maquillé para salir bueno a ver yo me analizo primero aquí y ya les cuento ay Dios mío que estaba dándole el tetero a Hassan estaba pidiendo la pizza y todo primero antes de sentarme bueno les cuento con las que me ha salido la última con la que me ha salido mi suegra Dios mío bendito esto espero que lo escuchen las que quieren sus novios turquitos las que quieren casarse con un turco así como les dije en el video de ayer escuchen 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 por favor que no les pasen bueno las mamás aquí tienen la costumbre de de querer tener las llaves de las casas de los hijos más que todo de los hijos hombres así que Juan Manuel si se va a ir a vivir con su esposa me tiene que ir a tu casa de cuándo de todas las casas que van a tener yo le doy la llave de su casa no la de la mía ah bueno pero me van a dar ya de casa y bueno resulta que pues a ella les gusta tener llaves de las casas de los hijos hombres para que en cualquier momento que lleguen pues obviamente ellas pueden poder abrir y entrar pero no todas son así no todas son así pero mi suegra si es así no estoy generalizando estoy hablando por mi experiencia pero si sé que algunas son así entonces como ella no tiene llaves de mi casa hace muchísimo tiempo desde que dejamos la primer casa que era la casa propia de él o sea el apartamento propio de él pues desde ahí ella no tiene llaves o sea cuando nos pasamos a la otra cuando nos pasamos a la otra cuando nos pasamos a esta nosotros no le volvimos a ella o sea mi esposo no le volvieron llaves a ella porque él sabe que a mí me gusta mi privacidad él sabe que a mí me gusta que vaya llegando gente así de momento a otro y vaya entrando como pues ¿me entienden? ¿y a la casa de las hijas mujeres no? no porque por los esposos por los esposos de ellas entonces no tienen llaves de las casas de las hijas mujeres no pero si tendrían la suegra ¿entienden? ¿ah ma? entonces estábamos aquí estoy llenando esta mañana cuando me va diciendo que ah pues que 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 le diera una copia de las llaves de la casa que si yo tenía bueno pero es que todo empezó por mí ay dios mío Jenny Jenny resulta que yo dije que pues que el balcón había muchas cosas que había dejado mi esposo entonces que el día que llovió pues se habían mojado ciertas cosas entonces necesitaba bajar las cosas al sótano pero él se había llevado las llavecitas del candado del del depósito que nosotros tenemos entonces yo dije ¡ah! hombre hembra se llevó las llaves y ahora yo con qué habrá allá abajo entonces me tocó que bajar esos maletines y dejarlos allá donde está el depósito en común ¿sí? uno guarda las cosas más importantes en el depósito de cada uno pero en común pues uno puede dejar eso ahí entonces yo dije ¡ah! yo deje eso allí entonces me dice ella ¡ah! y usted tiene otras llaves para que me dé a mí entonces le dije yo ¡no! unas son de Juan Manuel porque él pues él sale y se va y vuelve y entonces pues tiene que tener sus llaves y las otras son las mías y las otras son las de hembra pero pues él las tiene obviamente entonces cuando me va diciendo ¡ay! que entonces que le saque una copia a las llaves que para que le dé una copia a ella que para que cuando ella venga no tener que estar esperando allá afuera tanto tiempo sino que ella llegar y entrar como pues ¿ya me entienden? no digo no digo el dicho que tenemos en Colombia porque eso daría muy feo entonces que para ella entrar o que para cuando yo no esté pues ella poder entrar y esperarme entonces pues me coloqué roja no sabía qué decirle pero obviamente yo no quiero perder mi privacidad porque es la casa de uno es la privacidad de uno y no tengo por qué estarle dando llaves a todo el mundo y mucho menos pues a la suegra por Dios no o sea para mí ustedes saben que yo pienso así entonces pues yo lo que le dije fue esta puerta está como dañada ¿sí? entonces la parte de arriba no funciona la llave solamente por dentro y la parte de abajo echa una pero se queda a veces trabada gracias a Dios que me vino eso a la mente de todo lo que pasaba y cuando yo estoy aquí adentro me toca que ponerle llave a la puerta y colocarle el pasador a la puerta porque Hazard ustedes saben que ya les había contado de que él se me sale entonces pues me tocó que echarle toda esa retagila todo ese cuento y decirle que no le podía dar llaves porque pues eso hay que cambiarlo ¡ay! es que iba a tirar los platos encima que los tengo en una bandeja y ya él ya estaba alcanzando allá todo arriba y queda que llegó la pizza la pizza entonces amigos pues obviamente pues me tocó que salirmele por la tangente decirle mi pretexto y todo y igual esta chapa hay que cambiarla y si mi esposo no le ha dado llaves a ella pues por algo será ¿cierto? entonces pues yo tampoco pienso darle llaves porque yo mantengo aquí sola con mis hijos y hay veces yo mantengo comechores yo mantengo como sea o sea no hay más es mi privacidad yo no tengo por qué o sea ¿y la de los que traen los paquetes? obviamente no amigos no no sé ustedes qué piensan de esto pero no no le voy a dar ya no pueden así que pues vamos a comer pizza a mí me gusta a mí me gusta una vez al mes ¿sí? porque pues para eso uno también trabaja bastante ¿hace cuánto no come más pizza? no sé cuánto no come más pizza sí en serio que no pero a hembra hace como no la vez pasado compró fue él ¿no? ¿qué cosa? ¿o qué fue que comimos? pollo apanado algo no sándwiches que trajo de esos turcos o trajo también unas cajas como de coco porque allá entra había como carne y ah copte 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 no copte no copte esas papísimas no hay que comprar un combo de dos pizzas medianas con papas claro que venga papas con pizza bueno papas entonces no sé ustedes qué piensan amigas pero ahí se las dejo para las que quieren su noviecito turco piénselo muy bien amigas yo ya me metí en esa vaca loca así que yo si no si no hubiera sido eso lo hubiera hecho otra cosa pero bueno los dejo vamos a comer nos engañaron nos engañaron es que medianas eso es pequeño pero la vez pasaba entre unas más grandes y yo pedí la masa que fuera bien delgadita Ingi y me dieron esa masa bien grande bueno ya que ella se pagó ya no hay nada que hacer no hay tiempo de llorar vamos a comer listo por aquí ya comimos don Hassan no comió mucho porque no le gustó la masa estaba muy seca vamos a relajarnos por aquí no si por qué no Hassan Hassan no sabe decir si entonces no cierto Hassan Hassan no me vas a extender la ropa es que esa ropa la vi ayer y se me vio dentro de la noche y cuando a las 7 de la mañana hoy que me levanté a entrar el coso y había un poco de ropa ya tirada en el piso entonces ahorita vamos a ver televisión Ebu Bekir por aquí vamos a hacer un video de diálogo pero miren que se me robó ya los tomates permiso se lo comió ay miren vieron esto pasa detrás de cámara ay se comió el tomate se va a chorrear todo no Hassan mamá ¿cómo? ah pero ¿qué no hay que hacer? ¿le gustó el tomate? no no un papel y poner los precios no porque entonces no estaríamos como enseñando bien y si quieres saber quién es el director de todos los videos vea el director de los videos no yo soy porque yo sé más turco que él ay pero él es el que nos está guiando así que cálmate ventarrón usted no sabe traducir no ¿quién no sabe traducir? yo ya me di cuenta que no una señora me preguntó por allá una cosa como una dirección o algo así donde quedaba no sé qué cosa y le dije usted usted le entendió que bueno él sí le contestó a la señora pero no supo decirme a mí qué era lo que estaba preguntando ¿cierto? porque ella habló súper rapidísimo entonces yo no le entendí la verdad no le entendí nada bueno empecemos empecemos bueno por aquí por aquí se durmió ay yo cerré por aquí todo amigos está cayendo un aguacero y está haciendo un frío bueno para mí frío este estamos a 18 grados tampoco es que nos vayamos a congelar es que para mí 20 21 de 21 para abajo para mí eso es frío estamos a 18 es un frío rico deliciosa así como para tomarse un cafecito y acostarse a dormir a ver televisión acostarse a ver televisión arrunches con bebé vieron porque es que me dicen cuando yo digo que tengo mucho frío me dicen prende la calefacción no pero es que 18 20 21 no es que sea tan frío es simplemente que es que yo soy friolenta entonces a mí cualquier vientecito mal echado mal llegado a mí me da frío ustedes saben que yo siempre les he dicho que yo soy friolenta entonces amigos lo que voy a hacer en estos momentos Juan Manuel es muy terco voy a hacer un café Juan Manuel es muy terco bueno voy a querer estar por allá en su cuarto en su cama en su cuarto cama en su cuarto sala miren le voy a mostrar esperen como se está venteando de tremendo estaba entiendo que hasta las sombrillitas se me las llevó me tocó cerrar la mesa me tocó pasar las matas para acá miren 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 eso parece que se lo fuera fuera a llevar ese toldo ay a mí me da miedo eso como suena oiga y eso hace como una fuerza más horrible amigo a mí no me gusta el viento así esas tormentas y el verraco más terco se fue para el gimnasio le dije Juan Manuel va a llover durísimo miren cómo está venteando ay no vale valió borra le valió miren esto y no está haciendo frío o sea el viento no está frío no y uno sale se siente como sereno pero al final pero acá adentro se escucha como si estuviera llevándose las casas perdón bueno yo me haré mi café mientras llegas a Juan Manuel para que comamos no no tengo desorden no esta losa está lavada sino que se la lavé antes de ir cuando nos dejamos ahí esto no sé esto fue ahorita viendo el video de la cebolla y la papa que por lo cierto lo acabé de subir ay no y esto por qué no cierra bien va a tocar bajar esto aquí bajemos esta tercera a mí no me gustan esos ruidos de viento eso suena que hago a Manuel vamos a hacer el café porque ahorita hay que poner no sé yo voy a calentar sopita y ya si porque a pizza amigos me quedó en una muela y me voy a colocar a editar el video para hoy para ahorita más tarde yo creo que si sube rápido ay pues lo voy a editar de una vez mientras me damos el café me voy a colocar a ver televisión pero no voy a colocar otro saco listo por aquí doña Jenny me puse otro encima porque siento frío frío bueno y que les iba a decir bueno no van a pensar que es que yo le dé a entender mi suegra algo o es que yo le hice sentir mal o es que yo le dije algo no yo la atendí muy bien yo no le dije nada yo no le dije nada yo no lo nada nada de nada ella se fue porque me dijo que tenía que ir a comprar al bazar al bazar frutas y verduras que tenía que ir a ver la casa porque igual ella llegó de bursa y ella llegó el lunes creo que fue me acuerdo que yo les dije a ustedes que se había fallecido la abuelita resulta que mi cuñada ellas me dijeron que la abuelita y mi cuñada ayer hablé con ella y me dijo que no o sea que se había muerto era el papá o sea el suegro entonces hay que como que o sea porque ellas me dijeron que la abuelita no entendí no sé si será que ellas entendieron mal o fue que dijeron mal el chisme pero bueno en todo caso fue que ella llegó el lunes el lunes sí el lunes porque ella vino el lunes por la noche hasta aquí la trajeron los nietos que a saludar que no sé qué que para que yo supiera que ya había llegado y yo bueno porque es que mi esposo tiene la costumbre de llevar a oekiria jazan una vez o dos veces por semana donde ella y como él no está entonces ella sabe que yo no salgo o sea yo sí salgo pero no me gusta ir de casa en casa estar jodiendo visitando para aquí ni para allá por eso no me gusta porque yo sé cómo se siente uno cuando llegan las visitas de Improvisto a ellas les gusta bueno algunas no les gusta algunas a la mayoría pues les gustará su visitadera pero hay otras que se siente o sea se siente la la mala vibra cuando uno llega entonces como yo sé cómo se siente eso de las visitas yo tampoco nada más no me gusta no me puede gustar andar de casa en casa yo sí voy a salir de mi casa quiero ir a salir a respirar aire puro a ver algo nuevo a caminar a conocer así sea a una tienda pero irme a meter a otra casa no me gusta no me gusta bueno ahorita sí vamos a hacernos el café iba a ser en vivo iba a ser online en tiktok pero no voy a hacer primero mi café y editar video tengo que trabajar cuando tengo visita aquí a mí todo se me atrasa porque pues uno está pendiente de la visita en vez de hacerlo de uno entonces pues estoy atrasada yo tenía que haber editado ayer y no lo edité pero bueno voy a haceros un montón de café y amigos por aquí ya son las siete y media de la noche vean Hazán se echó un gran sueño nosotros ya comimos Juan Manuel comió sopita de pollo Juan Manuel y yo comimos lentejas con arroz a Hazán le di biberón ahorita pero ahorita voy y le doy comida después de que ya le haya bajado el títero y ahorita vamos a colocar a ver televisión ya les coloque a subir el videíto me equivoqué en ese vídeo no era jueves era viernes pero yo estaba convencida de por la mañana que era jueves porque no lo sé pero era viernes eso fue ayer eso fue ayer amigos así que ahorita bueno vamos a ver un programa por aquí ahí está me tocó prender la calefacción esta porque ya estaba haciendo mucho frío y hasta me estaba ahí dormidito entonces para que no le diera tanto frío así que nos vemos ahora chau 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 ¡Gracias!